Queridos amigos, un gran placer estar con todos ustedes esta noche. José Luis Mantilla, corista, animador del Grupo Tormento y esperando que ustedes la estén pasando lo mejor. Lo invitamos, ya lo saben, 15 de junio en el Valera Tennis Club. El sonero del mundo, Oscar de León, el Moreno Michael y el Trabuco de Valera celebrando los 35 años. Estamos con System Global TV Internacional. Bye, bye.